Ecológico, socialmente responsable y que ayuda a una alimentación saludable. Son las características del nuevo proyecto Cesta Responsable UPV de la Universitat Politècnica de València. Los trabajadores del Centro Especial de Empleo de la Fundación CEDA de la UPV acercarán a los consumidores las cestas con los productos del campo del Grupo de Consumo Responsable Vera UPV. El Centro Especial de Empleo de la Fundación CEDA funciona desde el año 1996 y actualmente da trabajo a seis personas con alguna discapacidad. Reparto de correo, destrucción de documentos, cuidado de plantas, venta de flores y artículos de regalo y atención de la sala de exposiciones de la UPV son algunas de sus ocupaciones, unas actividades que les ayudan a ser útiles a la sociedad. Tienes que venir a trabajar, ya sabes que no te queda otra aplicación que venir a trabajar contenta, alegre, como cada uno tiene lo suyo, pero ya por lo menos vienes a trabajar y te distrae. Por iniciativa del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV, a partir de ahora los trabajadores del Centro Especial de Empleo repartirán, en el campus de Vera, los pedidos hechos por los miembros de la comunidad universitaria. Su trabajo va a consistir en el reparto de las cajas. Va a haber tres puntos de reparto, bien podemos llevárselo al despacho o a la escuela donde ellos nos digan, bien podemos quedar en el parking de la universidad donde ellos prefieran para cogerla y metérsela en el coche, o bien pueden venir directamente aquí a la sede de CEDAT. Habrá dos tipos de encargos, una caja pequeña y una grande de 12 y 18 euros de precio respectivamente. Contienen productos ecológicos de la huerta valenciana. Lo que oferimos principalmente es una agricultura local, agricultura de proximidad, feta sin lorta, y en criterios agroecológicos, respectivamente al medio ambiente y también en una responsabilidad social. Vicent forma parte del grupo de consumo responsable Vera UPV, integrado por productores de la huerta, alumnado y trabajadores de la Universitat Politécnica de València. Queríamos consumir productos de calidad, productos ecológicos y locales, pero no teníamos el tiempo suficiente como para ir a comprarlo fuera, y además a diferentes tiendas. Si quieres recibir tu cesta responsable, clica en el enlace que encontrarás en el correo electrónico que has recibido y rellena tus datos. Puedes consumir frutas y verduras locales y de temporada sin intermediarios. No es necesario que compres todas las semanas. Recuerda, a partir del 13 de mayo, la huerta estará más cerca de tu plato.